Estamos ahora en comunicación con Gabriel Betzajal, ese periodista especializado en Medio Oriente, escritor, director de El Potar Hassad Hashemi, que significa la cara de la verdad. Es autor del libro 300 Preguntas en 300 Palabras, Mitos y Realidades sobre el Conflicto de Israel. Y Hamas, Hamas confirmó este miércoles la muerte de su líder, Ismael Hanishe, en un ataque israelita en Irán, donde se encontraba de visita oficial y la noticia también fue difundida por el ejército iraní a través del propio ejército y lo cual confirmó que uno de los guardaespaldas del líder palestino también falleció en el ataque. Sumándose al pedido de paz de la comunidad internacional, decidimos recibir a Ben Zahal con una versión en español y en hebreo y árabe de Solo le pido a Dios. Que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, que no me abofete en la otra mejilla, que no me abofete en la otra mejilla, agarrame arañes de suerte. Muy buen día, Gabriel Ben Zahal. Dígame, ¿qué significa el asesinato y la muerte de este líder de Hamas justo en territorio iraní? Uy, es un cambio fundamental, Jorge, para el Medio Oriente. Porque te demuestra varias cosas. Primero que las últimas 24 horas, Israel, por lo visto, se cobró la vida de dos líderes terroristas fundamentales. Uno, el jefe del Estado Mayor de Hezbollah. Sucur, que estaba en el barrio de Meirut, en el medio del barrio que domina Hezbollah, fue abatido por un misil inteligente. Y lo segundo, por lo visto, también con un misil inteligente, Ismail Danía, que es el líder del brazo político de Hamas. Estamos hablando de dos figuras prominentes de todo el entramado que es Hamas-Hezbollah. Ahora, esto te demuestra varias cosas. O sea, lo primero es la capacidad bélica para poder sortear defensas de un país que se jacta de ser una potencia militar, como Irán. Y lo segundo, la promesa que ahora es creíble que Israel hizo cuando ocurrió atentado el 7 de octubre, que no van a descansar hasta que eliminen a todos los responsables de atentado. ¿Y eso es posible? Difícil porque la organización terrorista jamás es una organización que es una ideología. Y además, cuando tú matas a un líder de Hamas o de Al-Qaeda, no siempre el resultado es mejor. Por ejemplo, en el año 1992, Israel mató al líder de Hezbollah, Abbas Musaoui. Como respuesta, asumió Hassan Hassan, que es mucho peor que Abbas Musaoui. Y entre otras cosas, Hezbollah respondió volando a la embajada de Israel en la Argentina. O sea, que no siempre el resultado es bueno. Y salvando las gigantescas distancias a los carteles de drogas. O sea, vos si no resolves el problema eliminando la cabeza, o aparece otra cabeza y otra cabeza y otra cabeza, ¿no? Exacto. Y además, justamente la relación que has hecho es perfecta, porque justamente Hezbollah e Irán, en el caso específico de América Latina, han hecho un acuerdo con los traficantes de droga por el cual los narcos distribuyen muchas veces drogas fabricadas en el Medio Oriente, como Coptagón, que es una droga sintética que se llama la droga yihadista, fabricada por dos narcoestados, que es Hezbollah y Siria. Y en este caso la relación es muy estrecha entre ambos lados. O sea, que no crean que lo que pasa en el Medio Oriente no les afecta a ustedes en América Latina. Porque una de las formas que tiene Hezbollah e Irán de responder cuando ocurre algo en el Medio Oriente no es enfrentándose a Israel de forma directa, sino es atentando donde cree que lo pueden permitir y que los dejan y que no los van a culpar después. Gabriel, ¿qué sucedería en Medio Oriente si ganase Trump y le quitase a Estados Unidos el apoyo a Israel y a Benjamin Netanyahu en particular? Es que justamente si Trump triunfa en las elecciones, el apoyo a Netanyahu va a ser mayor de lo que va a ser el apoyo a Biden. En el Medio Oriente le creen más a Trump que a los demócratas. ¿Sabes cómo le decían, Jorge, al presidente Barack Obama? ¿Cómo? En Arabia Saudita le decían el largo tonto de Chicago. O sea, una persona que para el Medio Oriente, por ejemplo, sí creó muchísimos problemas. La Primavera Arab fue, entre otras cosas, producto de esa traición que le hizo Barack Obama a los dictadores del Medio Oriente. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿quién es más confiable para el Medio Oriente? Un tipo como Trump, que dice las cosas como son y habla en el idioma del Medio Oriente o alguien como Biden, Obama o Kamala Harris, te digo contundente que los países del Medio Oriente sunitas moderados prefieren a Trump. Y corrijo la pregunta, entonces, si ganara Kamala Harris, ¿qué pasaría? Ella representa la línea más a la izquierda de Biden. Entonces, ella representa la línea más fiel a Obama. Si se repite eso y repite lo que hizo Obama, entonces, por ejemplo, va a intentar a Irán meterla a la comunidad internacional, reducir las sanciones, reducir la persecución, y en el caso de América Latina, hacer algo parecido, si es lo mismo que hace, que lo que hizo Barack Obama con el caso Cassandra. En el caso de Cassandra, la DEA está investigando cómo Irán y Hezbollah traficaban en América Latina, y Barack Obama, para integrar a Irán en el mundo, anuló ese plan. O sea, que fíjate el daño que le hizo también América Latina a una decisión como esa. Yo creo que va a ser algo muy parecido. Y, por otro lado, va a alejarse de la alianza tradicional entre Israel y Estados Unidos, porque realmente Kamala Harris mucho, como se dice por la zona, no se fuma a Netanyahu. Igual que otros en el Partido Demócrata. Gabriel, vos nos pusiste el punto claro de que, frente al asesinato de otro líder de Jamás, la respuesta de Jamás fue el atentado destruyendo la embajada de Israel en Buenos Aires. ¿Crees posible, dado el alineamiento y la posición tan clara de Milley en este conflicto, de que la respuesta de Jamás pueda tener consecuencias en la Argentina? En este caso, Jamás, que es Islam sunita, tiene menos penetración en América Latina. Pero el Islam shiita de Irán y de Hezbollah tiene mucho más. Entonces, si tomamos en consideración que terrorismo es uso de fuerza extrema, o sea, asesinar o amenazar por asesinar a civiles, para conseguir objetivos políticos en un campo de propaganda, hay tres países en América Latina que pueden ser objetivos. Uno es Argentina, Paraguay y Uruguay, que tienen tres gobiernos conservadores que se alinean Estados Unidos y Israel. Los tres países, que te digo ahora, tienen facilidad de maniobra, porque son países muy penetrables. De los tres países, ¿quién es el más vociferante? ¿Y quién es el más fácil de actuar? ¿En qué país se actuó ya y todavía la gente se pregunta quién habrá sido? Si la respuesta a todas las preguntas estas es Argentina, entonces, evidentemente, Argentina es un objetivo de radicalismo islámico shiita, ya lo fue, y probablemente en este momento, cuando el presidente de Argentina dice que la amenaza contra Argentina es un tema a tener en cuenta, yo creo que hace bien. La amenaza shiita debe ser tomada en cuenta. Clarísimo, Gabriel, y muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Abrazo, Jorge.